Jamás imaginé quererte así Llenas mi corazón de felicidad Y cada día que pasa Te quiero un poquito más Y es que cuando estamos juntos No quiero dejarte ir Solo déjame estar a tu lado, amor Me hace falta tu locura Me hace falta tu amor No te vayas de mi vida Oh no Porque me hace falta tu locura Me hace falta tu calor No te vayas esta noche Por favor Como deseo estar pegado a ti Sé que esto será para la eternidad Y tu dulzura Y tu dulzura me atrapa Y tu dulzura me atrapa No te vayas de mi vida Me hace falta tu amor No te vayas esta noche Mi amor Porque me hace falta tu locura Porque me hace falta tu locura Me hace falta tu calor Amor No te vayas esta noche Por favor No te vayas esta noche No te vayas esta noche